Las autoridades de la fortaleza Juan Pablo Duarte de San Francisco de Macorís hicieron entrega este miércoles a los familiares del ultimado reo Fausto Francisco Capellán Guillén de una maleta con las pertenencias del fallecido. La maleta que contenía ropas, calzados y otros objetos figura con varios impactos de bala las cuales se presume recibió al momento que ultimaron a Capellán Guillén dentro de su celda. La misma fue recibida bajo los llantos por los parientes de la víctima. Capellán murió a tiros el pasado domingo en un motín registrado dentro del referido penal y de cuyo hecho se acusa al reo Jesús Manuel Dolí de la Cruz, alias Manuelcito.